Voy a poner el camino a sentir. ¿Listo? ¿Más? ¿O sí? Está grabando. Donald Trump vuelve a ser de las suyas y está aferrado a que México va a pagar el muro fronterizo. Y Peña Nieto, como ya se va, ya se siente más para allá que para acá. Ahora sí le contestan muy salsas, mi Rich. Ah, sí. De hecho, tenemos imágenes del momento en el que se enteró Enrique Peña Nieto. Víctor, México tiene comunidades tan hermosas que tienen tanto que aportarle al mundo, pero, hermanito, siento que algo les falta. No te apures, hermanito. Hay un político en Jalisco del Frente que ya está trabajando por mejorar todo esto. Ah, sí. Vamos a ver. Vamos. ¿Cuáles son las propuestas que tiene respecto a la comunidad o para la comunidad LGBT en Lagos de Moreno, candidato? Básicamente, nosotros hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos de Moreno de que va a haber nuevos módulos de maquinaria. Hoy los módulos de maquinaria que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados. Candidato, disculpe, la pregunta es para la comunidad LGBT. Vamos a rehabilitar los caminos. No, estamos hablando de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas tiene usted para esta comunidad? No, tengo muy mala la pregunta. LGBT, comunidad LGBT, candidato. Vamos nosotros a garantizarle los derechos a todas las minorías y a todos los sectores. ¡Vaya! ¡Qué vato, ¿no? No, este güey está en tiga, cabrón. Pero ya, en serio, respeto la diversidad. Y bueno, estamos viendo aquí en Wikipedia lo que los candidatos a alcalde han estudiado para ver qué tan estudiaditos están para gobernarnos. Vamos a comenzar con Maru Campos y podemos ver aquí que estudió una licenciatura en Derecho en el Tec de Monterrey para luego irse nada más y nada menos a la Universidad de Georgetown a estudiar una maestría en Estudios Latinoamericanos y de Gobierno para terminar estudiando otra maestría en el Campo Ciudad de México del mismo Tec de Monterrey acerca de Administración Pública y Política Pública. De Alex Domínguez sabemos que estudió para ser abogado por la UACH. Por su parte, Fernando Tizcareño, alias el que anda del Tingo al Tango, estudió la licenciatura de Derecho en la UACH. Bueno, y ahora vamos a esta parte donde vamos a hablar de algunos escándalos o cosas que han sido muy sonadas para los candidatos. Y en el caso de Maru Campos, pues nos prometió un tobogán invernal con unas dimensiones enormes y pues no. Nos trajeron una rampa medio gacha y con algo de hielito ahí mal puesto y pues mejor lo decidieron quitar, pero ¿y el gasto? Alex Domínguez estuvo un buen tramo como líder principal del PRI aquí en el Estado mientras gobernaba el exgobernador César Duarte. Es un poco difícil creerle que no sabía de todo lo que estaba pasando. Así que pues ahí tenemos un antecedente importante. Y en cuestión de Fernando Tizcareño, pues tiene este rollo que cuando era mano derecha de Marco Adán Quesada, pues sucedió lo del Auro Show y por ahí hubo algunas firmas extemporáneas de las que se habla pues que no fueron muy legales o muy bien vistas. Y eso está ahí marcado. Comenzamos con una nueva sección llamada En Opinión de un Chihuahuita. El día de hoy nos salimos a la calle a preguntarles a algunos chihuahuitas si conocían a los candidatos alcaldes que no tienen Wikipedia. ¿Qué tal? Buenas tardes y nos encontramos con... Mario. Hola, ¿estamos con...? Con Denise. Hola, Juan Carlos Núñez. Estamos con... Héctor Regalado. ¿Qué tal? ¿Estamos con...? Nara. María Eugenia Baeza García. Ah, me suena. Bueno, me suena a lo Baeza, probablemente pues ha de ser una diputada. No. 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 María Eugenia Baeza García, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo te cae? Pues bien, este... muy burguese ya. Por cierto. Oye... Creo que la vi alguna vez aquí en el centro. ¿Conoces a Guillermo Gutiérrez González? No, tampoco. No. Tampoco. No. ¿A Don Memo? Sí, ¿verdad? ¿Lo conoces? Sí, sí, el señor Bigotón. ¿Conoces a Esther Judith Guerrero Ponce? Esther Judith, no. No, tampoco. No. No. Esther Judith Guerrero Ponce. No la he visto. A ver, creo que es Nueva Alianza allá. ¿Conoces a Fernando Tiscareño? No. No, tampoco. No. Tampoco. Tampoco. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Papá o hijo? Hijo. Ah. No, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué tan triste? ¿Te noto incómodo? Es que el Liverpool perdió la Champions. Ay, no, manches. Eso ya pasó hace mucho. Aparte, tú le vas al Santos, ¿no le vas al Liverpool? Sí, hermano. Pero veía la final y me lo tomé muy personal. No lo puedo superar. ¿Por qué? Pues es que veía al portero, a Carius. Y me identifiqué con mi vida y mi historia. Y me identifiqué con mi vida y mi historia. Buenas tardes, hermanos. Este día, si te sientes angustiado, te sientes deprimido, te sientes incapaz de tomar una decisión. Aquí, en Promesa Universal, estamos para ayudarte. El cambio de México se avecina. Y bueno, las cosas no se consiguen con milagros. Las cosas se consiguen con el trabajo interno, ¿viste? Si quieres mejorar tu felicidad, tenés que trabajar en vos. Lo que tú tienes que hacer, hermano, es votar por el carro completo de la esperanza de México. Si vos no trabajás, estarás jodido, gobierne quien gobierne. Aquí no hay ningún milagro de que alguien llegue y te saque de pobre. Tenés que trabajar por vos. No hay un Mesías que venga a salvarte. Este domingo, primero de julio, acompáñanos aquí en referente a tomarte el café milagroso de Tabasco en la taza anticorrupción antes de ir a votar. ¿Y vos vamos a votar con los riñones o con el cerebro? No podés dar el carro completo. Eso ya pasó hace mucho tiempo y no sucedieron cosas buenas. Hacer contrapeso. Vota por uno y por otro del otro partido para que las cosas se queden equilibradas. Un voto razonado, un voto inteligente. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Voto inteligente, voto razonado. Izquierdistas del mundo, el joven maravilla del pensamiento socialista en el plan. La neta, Pablo Iglesias, se acaba de comprar un chalet de medio millón de euros. Pero no se preocupen, como buen izquierdista, convocó un plebiscito para ver si sus bases estaban o no de acuerdo en que él y su señora se quedaran en los puestos principales de Podemos. El 69% de los que votó, votó a favor de que se quedaran Pablo Iglesias y su señora al frente de Podemos. Así que fuimos y entrevistamos a un seguidor de este izquierdista partido anti-establishment. A ver qué nos dijo. Joder, macho, no es su señora. Es la portavoz de Podemos. Joder, nadie dijo que para defender a los pobres hay que ser pobre. Necesitaba espacio para sus tres perros. Es un crack de la conciencia. Con todo lo que criticaste, cuando lo hizo de guindo, y tú vas a gastarte en una casa lo mismo, pues la populismo, anda que van a ponerte lindo. Quiero que tenga unos dos mil metros cuadrados, y por supuesto con su casa de invitados, y lo que cueste eso lo de menos, la pagaremos porque nosotros podemos. A mí me gustan mayores, con sellos siete salones, catorce cuartos de baño y veinte habitaciones. Compañera, ¿cómo hemos quedado la consulta? ¡Hemos ganado! ¡Nos quedamos! Vaya usted buscando una más grande. Eso está hecho. Berber hecho. ¡Gracias!